Bueno, si esto está por el Estado de la República Mexicana, se encuentran Zacatecas, Urán, Chupabria, Sonora, Cinturón, Nayarit, Bájatea, California, Acateca, el álbum de caballero de Córdoba. Estamos convocando nosotros a la presidencia de la marcha hoy, donde pretendemos que toda la gente que nos acompañe y a quienes lleguen las informaciones es defender la vida desde su concepción hasta su término natural. Sí, estamos convocando a la gente para que nos apoye en la defensa de la vida, desde su concepción hasta su término natural. Convocando a la gente, ¿quién dice que no es el caballero de Córdoba? ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? Estamos en prueba de la defensa de la vida, desde su concepción hasta su término natural. Por tal motivo estamos invitando a que la gente nos apoye en esta marcha. Iniciamos en el tal que volumen a las 10 de la Mena, el 21 de marzo de sábado. Es el ejemplo de la defensa de la gente. Bueno, nosotros apoyamos a un grupo que se llama ACA, es el centro de la parámetros de cuáles, quienes se encargan a su vez van a apoyar, en las tres con el parámetros, a la fecha han recortado una de tres mil vidas. Sí, se hace conciencia con las madres que están en ese peligro. Sí, se les apoya, se les proporciona ayuda médica, psicológica sobre todo, y espiritual. Y tres mil vidas, se han recortado a la fecha. Ah, porque se les pongo la mano a la pala de sábado. ¿Y esta marcha es en ese sentido? Sí, como le digo, apoyamos al CAMA en esta marcha, y es la organiza Caballeros de Colón. Mira, platíquenos, ¿cuál es el objetivo de Caballeros de Colón? La orden de Caballeros de Colón fue iniciada por el padre Michael J. Matildea, en la ciudad de New Haven, en Connecticut, en el año 1882, a la fecha, estamos celebrando el 830 de los aniversario de la Fundación, y con más de un año, 800 mil miembros, integrados a la orden, y sus familias sobre todo. ¿Y ahora nosotros descubrieron qué les ocurrían? Entonces, este es el número de lenguas internacional, tiene presencia en Estados Unidos, donde está el cuerpo de la presencia, en México, en Cuba, en Colombia, en Ucrania, y entre otros países, y en Ciudad Pares. En Ciudad Pares tenemos presencia en cuatro parroquias, estamos aquí en la Divina Provincia, donde surge después de un tiempo, nuevamente, en la hora de ir. Iniciamos en la parroquia de San Felipe de Jesús, luego nos salamos en la Divina Provincia, por mi manera, para ir para acá. Tenemos presencia también en el Cielo de la Misericordia. ¿Qué es el Cielo de la Misericordia? 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 El objetivo, tenemos diferentes actividades. Una es actividades de la familia, actividades de la comunidad, mediante la cual nosotros apoyamos en diferentes aspectos a la gente que tiene necesidad. Apoyamos a otros, a grupos vulnerables, básicamente. ¿Necesidades de qué? Necesidades de todo tipo. Apoyamos con sillas de ruedas, apoyamos con medicamentos, apoyamos con alimentos. ¿Cuál es el Cielo de la Misericordia de la Misericordia? En Ciudad Juárez somos 150 familias, aproximadamente. ¿Es que son familias? Son familias. Sí, no son personas, son familias. Son familias. Yo no acuerdo de carreros de todo tipo de... ¿Pero estuvo lleno hasta el final? No, yo no entiendo.